bueno el ontiveros ya se anda quedando a dormir con el jesús el barbón el que se le quemó su casa y mire cómo viene todo tiznado ya todo pero dónde te duermes güey en una cama quemada en un sillón con jose no dijiste que te dormiste con jesús güey sí pues ahorita me quedé con el barbas si viene todo tiznado con tíberos no mames güey todo negro güey ya te viste la cara sí lávatela y con el jose güey quieres un jabón estoy manchado sí güey está todo tiznado güey lleno de negro güey quieres un jabón sí o no ahorita me limpio bien la cara con el agua pues con jabón güey o no quieres nada más si quiere pues no te darás 20 pesos que me hagas un paro ahora pues te voy a hacer un paro nomás porque está bien tiznado güey es una de 20 y es de colección la cuidas por favor ya estás chido pues ahí te voy a dar una salsita ya que me tepallera está bien negra güey por favor acá tiene que o en tíberos que vas a llevar también quieres un jugo sí bueno entonces ahorita te va a quedar a las 10 güey con el jose voy a llevar un jabón güey un champú y un estropajo arre estás esperando a ellas bueno quieres un estropajo para de una vez regalártelo güey vete pues para acá güey con tíberos ayúdenme a quitar este estropajo güey para que te bañen su grito con el jose no güey lo tienes que quitar de ahí mira del alambre pero si quieres ahorita va a ser mero está empeleado mire güey quítalo güey espérate 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 güey espérate espérate ahí atóralo oye pero si quieres ir mero carnal en serio es que quiero que te bañes güey no pero ahorita me baño cálalo fuerte llévatelo güey te va a servir güey bueno gracias eh arres ahí estamos carnal arres pues tíberos voy a ir echarte agua con la manguera güey sí carnal arres ahí te guacho te cuidas baby